Ahora si Miguel López cual gara de bazuquero sabe que le doy 7 días para que se desaparezca del barrio o si no me toca empezar a jugar con usted yo creo que usted ya ha visto mis películas para que se dé idea de lo que más o menos le pasaría si no se desaparece. Acuérdese 7 días a su luz es a su madre a que también te gabi en el genio.